Hola amigos como estan espero que se encuentren bien, hoy les traigo un nuevo video para el canal y bueno chicos hoy les traigo este pedazo de truco el cual ya se que muchas personas saben que ya salio vale acaba de salir hace unas pequeñas horas asi que se los quise traer lo mas rapido y posible y mejor explicado que los demas asi que bueno chicos si te gusta el contenido por favor deja tu like y suscribete vale lo primero que tenemos que tener para poder duplicar es tener un bunker vale chicos tenemos que tener el bunker y entrar vale tenemos que estar adentro del bunker y tener punteria libre vale chicos asi que tenemos que tener punteria libre despues lo que necesitamos es un amigo con diferente punteria te invito a mi comunidad gamer gt ya que bueno ahi somos mas de 270 personas jugando vale asi que vean chicos en mi caso ya tengo un amigo con diferente punteria de mi comunidad vale asi que te invito bastante a que te unas a mi comunidad ok chicos una vez ya teniendo al amigo con diferente punteria ahora lo que necesitamos es el centro de operaciones movil vale este centro de operaciones movil se consigue en Wastor ok adentro chicos lo que tenemos que tener es un LJRH8 o un vehiculo de la calle o un vehiculo de super autos cualquier vehiculo el cual no este muy caro vale como ustedes saben para los miembros de Oseacer Club el vehiculo LJRH8 es totalmente gratis ok en mi caso chicos lo que yo voy a hacer es comprarme un LJRH8 ya que antes de comenzar el video no lo hice y chicos ustedes diran Iván es que esto era despues de la actualizacion o antes chicos este video es despues como ustedes pueden ver pues ya estan los vehiculos nuevos aqui y ya esta todo lo nuevo del DLC vale asi que el truco funcionando despues del DLC ok chicos asi que bueno lo que tenemos que hacer es comprar el LJRH8 y esperar a que nos llegue en nuestro centro vale muy muy importante nos tenemos que esperar a que nos llegue al centro de operaciones movil ok esto demora de un minuto a dos minutos en llegar pero no pasa nada que aqui simplemente esperamos ok chicos no olviden dejar su pedazo de like y unirse a mi comunidad para que ahi tengan amigos con diferente punteria ok muy muy importante vean chicos ya me llego se confirmo la entrega de tu vehiculo LJRH8 en el centro vale una vez nos haya llegado eso nos vamos a meter al centro nos va a aparecer el LJRH8 aqui ahora simplemente nos vamos a unir a un amigo con diferente punteria 3 veces vale asi que nos unimos aqui esta esto de 3 veces es para que al momento de hacer el truco sea rapido vale aqui nos volvemos a unir 1 2 3 otra vez 1 2 3 ok rapidamente nos subimos al vehiculo al momento de acelerar boom una pantalla totalmente negra nos vamos a un amigo con diferente punteria aceptamos la primera cancelamos la segunda triangulo 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 y nos tenemos que suicidar vale en mi caso chicos vean yo no me suicide ya que no tenia un lanzacuentes al instante ok asi que tenemos que tener un lanzacuentes y no pasa nada eso lo puedes hacer de primera a tercera vez y a mi me sale a la segunda vez pero dependiendo ok la practica es bastante ok asi que bueno volvemos a regresar todo el truco ok lo que tenemos que hacer es meter el LJRH8 al centro cada que nos equivoquemos ok aqui chicos lo que va a aparecer es otra vez de nuevo nos unimos a un amigo con diferente punteria 3 veces boom ahi esta ahora simplemente nos subimos al vehiculo aceleramos se nos pone la pantalla totalmente negra nos vamos a un amigo con diferente punteria aceptamos la primera cancelamos la segunda triangulo 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 al momento de que nos bajemos seleccionamos el lanzacuentes lo explotamos boom ahi esta nos suicidamos asi de rapido chicos al momento de nosotros apretar triangulo varias veces boom apretamos el lanzacuentes y listo ok una vez ya nos hayamos suicidado vamos a aparecer hasta el otro lado del mapa y nos vamos a ir en lo que viene siendo a la ciudad vale nos vamos a ir a la parte de la ciudad en un buzzard un vehiculo de la calle un vehiculo de tu seguro ser o cualquier vehiculo ok en mi caso chicos yo me vengo en mi buzzard ok que es de mi seguro ser pero tu puedes venir en tu buzzard te puedes ir en una moto en cualquier vehiculo que no sea personal ok asi que ya te aseguro bastante que te conviene el seguro ser vehiculos del seguro ser o de la calle ok asi que los veo cuando ya estemos alla y bueno chicos una vez ya estando aqui en lo que viene siendo la ciudad simplemente nos vamos a acercar por donde estan los santos custom y nos vamos a ir rapidamente a vehiculos de gran tamaño y vehiculos centro operaciones movil lo solicitamos y esperamos a que nos aparezca en alguna parte del mapa vale a mi en este caso me aparecio en esta parte de la construccion por la casa de michael asi que simplemente bajo el buzzard lo aterrizo y me voy a lo que viene siendo el centro de operaciones movil hasta la parte del hospital ok chicos se que muchas personas conocen ese hospital asi que no creo que sea necesario enseñarle la ubicacion de todos modos se la enseño despues asi bueno chicos vamos rapidamente y los veo cuando ya estemos alla y bueno chicos una vez ya estando aqui vean aqui estamos en la parte del hospital nos vamos a venir a esta parte como pueden ver aqui les dejo mas o menos una ubicacion vean aqui y ahora simplemente nos vamos a ir rapidamente hacia enfrente boom nos vamos a enfrente y tenemos que hacer que el centro de operaciones movil entre casi al fondo ok asi que para esto necesitamos rapidamente lo que viene siendo aceleracion o reufo vale chicos asi que rapidamente agarramos un vuelo rapidamente boom 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 no no entra eh que mi centro de operaciones es muy alto creo eh asi que bueno otra vez vamos rapidamente ahi esta chicos ahi esta ahi va entrando no 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 entra vamos otra vez hacia atras todo hacia atras rapidamente vamos 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 boom ahi esta chicos ahi esta y simplemente tenemos que ponerlo de esta manera la cual estan viendo en pantalla ok nos bajamos y listo una vez hecho esto chicos lo que tenemos que hacer es pegar el vehiculo hasta la orilla porque chicos si nosotros dejamos el centro de operaciones móvil en medio se nos va a poner una pantalla totalmente negra vale asi que ponemos rapidamente lo que viene siendo el centro de operaciones lo mas eh pegado a la orilla de la pared eh lo mas cerca ok aqui les voy a poner mas o menos como fue que yo no lo logré a la primera en este clip a mi no me salio pero quiero que lo vean vale vean yo lo estaba acomodando de esta manera del medio y dije aqui esta bien esta derecho ok chicos muy importante al momento de tu suicidarte al principio tienes que eh llamarle a Moss Mutual y llamar el LG eh construirlo otra vez vale en Moss Mutual chicos reconstruimos los autos lo tenemos que reconstruir eh o si no comprarte otro ok muy muy importante este paso se me olvido decírselos pero tienen que construir eh reconstruir o otra vez eh mejorar el vehiculo de tu centro ok una vez hecho esto chicos acomodando lo que viene siendo el centro vamos a pedir el vehiculo el cual vayamos a querer duplicar ya sea el easy el deluxe o cualquier vehiculo en mi caso yo duplico el easy pesadilla ya que es uno de los vehiculos que mas dinero me da ok ponemos el easy de esta forma del centro de operaciones movil y boom chicos una vez hecho esto simplemente nos vamos a subir al centro de operaciones movil una vez estando adentro flechita derecha para eh soltar la cabina del trailer vale flechita derecha van a ver que se nos va a empezar a buguear va a empezar a vibrar chicos ahi no vibra va a empezar a vibrar el centro de operaciones movil va a empezar a temblar ahora simplemente chicos lo que vamos a hacer a continuacion es irnos al easy o al vehiculo que vayamos a duplicar y apretarle flechita derecha aqui tambien hay un error chicos ya que bueno se los explico ahorita ahi esta flechita derecha xxxx muchas veces x y si te pone una pantalla totalmente negra por un minuto es que el truco no te salio vale aqui yo lo puse en camara rapida ya que no me salio asi que se los explico de nuevo ok chicos se los explico de nuevo el centro de operaciones movil tiene que estar de esta manera la cabina chicos del centro debe de estar pegado a este tubo que estan viendo aqui como de aire tiene que estar pegado ok muy muy importante tiene que estar pegado a esta y lo tambien algo muy muy importante es que el centro de operaciones movil no tiene que estar en medio tiene que estar en la pared ok asi que bueno chicos no debe de estar en medio el centro debe de estar en la pared El Easy, el cual variamos a querer duplicar No debe estar enfrente Así como yo lo puse al principio Nada de eso chicos, ahorita les voy a decir Como debe estar, ok, vean El centro de operaciones móvil Debe estar pegado a la pared Como ustedes pueden ver, ahí me subí para que vean Que está pegado a la pared Porque en esta manera No se nos va a poner la pantalla totalmente negra Otra de las cosas chicos Es que el centro de operaciones móvil Tiene que estar lo más derecho posible, ok Así que bueno, vamos al Easy otra vez Y lo que tenemos que hacer aquí del Easy Es ponerlo lo más lejos Del círculo azul, ok Aquí me alejo un poquito porque dice que en la zona No se puede acceder al centro Aquí esperamos a que se nos quite Y listo Aquí chicos, debemos de retroceder Hasta que nos aparezca la alerta Vean, ahí nos aparece todavía No retrocedemos, nos ponemos atrás Del círculo azul Y ahora sí chicos, lo que tenemos que hacer a continuación Es subirnos al centro Rápidamente apretarle flechita derecha Y va a empezar a temblar Lo que viene siendo la cabina del centro Simplemente vamos a esperar a que casi termine De temblar Vean, aquí yo no voy a presionar nada Simplemente al momento que vea Que termina de temblar Flechita derecha rápidamente Aceptamos la primera Aceptamos la alerta Aceptamos la alerta Muchas veces XXXX No dejamos de presionar X En ningún momento Y boom chicos Ya estaría lo que viene siendo El truco ¿Vale? Si tú tienes que esperar De un minuto en esta pantalla ¿Ok? Vean chicos, ahí está Y boom Una vez hecho esto Simplemente nos vamos a ir A nuestro MazeBand Y vamos a guardar El Easy En cualquier garage ¿Vale? O también lo puedes guardar En cualquier garage Pero si lo guardas En cualquier garage Ya no va a ser masivo ¿Ok? Entonces en este caso Yo lo guardo en mi MazeBand Ya que yo voy a Seguir duplicando Las veces que yo quiera Ya que es masivo ¿Ok? Chicos, muy muy importante Cada que ustedes Hagan el truco Al principio Ven que nos suicidamos Tienen que Llamarle a Bus Mutual Para recuperar Su vehículo ¿Ok? Una vez ya teniendo El Easy En lo que viene siendo El MazeBand Simplemente volvemos a llamar Un LGRH8 Al centro En el caso De que quiera Seguir duplicando Chicos, cada que Dupliquemos un Easy Tenemos que darle Una pequeña mejora ¿Vale? En mi caso Yo le mejoro Las cosas que no Las tengo mejoradas Ahí está Y boom Ahora simplemente Salimos del taller Y rápidamente Vamos a otra vez Duplicar ¿Ok? En mi caso Chicos Yo ya no les voy a enseñar A duplicar ahorita Ya que bueno Creo que ya quedó Bastante claro Pero vean Aquí nada más Espero que mi LGRH8 Llegue a mi centro De operaciones móvil Saco otra vez Un Easy El cual quiera Duplicar otra vez Y boom Chicos Ya con eso Ya estaríamos de nuevo Duplicando ¿Ok? Chicos Si tienen alguna duda Déjenme saber en los comentarios Sin nada más que decir Yo me despido Adiós ¡تي tonta muy bien! ¡También! ¡También! ¡También!